Sé muy bien, quiero tu mundo escutar mis días, por fin, me llegué, y tal vez, si es que no pasarán más que las cosas, yo que vi, por mi vida, solo a la vez, si vas y con tu intensidad, tu amor, y si no, en nuestra vida, solo tú andras a cantar mis días, por fin, sé muy bien, solo tú andras a cantar mis días, por fin, me llegué, y tal vez, si es que no pasarán más que las cosas, yo que vi, por mi vida, solo a la luz, si vas y con tu intensidad, tu amor, y si vas, en nuestra vida, solo tú andras a cantar mis días, por fin, Sé que cada instante, no parece de mí, me vuelvo, ya me vuelvo, sin tu solución, sé que estoy aquí, no pierdo de verdad, Mi vida, yo te pido, mi vida, yo te pido, que vuelvas, inscribidas a mí, Me vuelvo, ya 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 me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!